Vámonos ahora con uno de los fenómenos musicales más grandes de todos los tiempos. Así es, ella es Taylor Swift y quien en medio de su quiera promoción lanza su nuevo sencillo Bad Blood. Más de 40 millones de copias vendidas en su haber, 7 premios Grammy, nombrada mujer del año dos veces por Billboard y la máxima galardonada en la más reciente edición de los premios. Es además la persona más joven en ser incluida en la lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo por una revista especializada en negocios y finanzas. Ella es Taylor Swift, tiene 25 años de edad y aunque ha deslumbrado a muchos con sus logros y talento, ella solo disfruta de este momento. Así lo dijo en exclusiva para Televisa Espectaculos. Supongo que solo trato de valorar todo lo que me está sucediendo cuando me está sucediendo porque, sabes, nada está garantizado y me siento muy agradecida ahora mismo por todo lo que me ha sucedido en este último año. La estadounidense asegura que lidiar con la fama y la exposición que hoy tiene como figura pública le ha costado trabajo, sin embargo, no se arrepiente en lo absoluto. Pienso que hay compromiso en cualquier escenario, en cualquier vida que elijas vivir, pero creo que los sacrificios que tengo que hacer para vivir esta vida son los que haría feliz una y otra vez, con tal de salir al escenario y tener una multitud enfrente de mí y llamarle a eso trabajo. Pienso que si hubiera sacrificios sería el sufrir esa invasión a cosas de tu vida que no tienen nada que ver con tu carrera. Actualmente, Taylor promociona Bad Blood, el tercer sencillo del disco 1999 y en donde vemos a Taylor con una imagen más atrevida. Además, en el video aparecen amigas de la cantante como Selena Gomez, Jessica Alba, Ellie Goulding y Cindy Crawford. Incluye papeles estelares interpretados por mis mejores amigas y mujeres que admiro y personas que son inspiradoras, interpretando personajes muy, muy interesantes. Televisa Espectáculos, Erika González.